En el verano de 2019 la Rambla del Albujón se cerró tras 20 años de funcionamiento para evitar que su caudal terminara en el Mar Menor. La comunidad científica nos ha venido advirtiendo de manera continua que el cese de esa instalación provocaría la entrada en el Mar Menor de cientos de miles de litros de agua dulce y de miles de toneladas de nutrientes. Vertidos que no favorecen la grave situación de la laguna salada. Por ese motivo desde el gobierno regional llevan meses pidiendo que se vuelva a poner en marcha. Hemos reiterado en numerosas ocasiones al Ministerio sobre la imperiosa necesidad de volver a poner en marcha esa instalación. La última excusa que puso el Ministerio era la necesidad de disponer de una autorización para una construcción auxiliar de un aliviadero con el objetivo de poder tener legalizadas las alivios al Mar Menor en caso de rotura de la infraestructura. Dicha autorización ya se ha dado. La Dirección General de Medio Ambiente ha dicho sí y ahora solo falta que desde el Ministerio se confirme. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.